Las rutas de escape de civiles son bombardeadas en Ucrania, acabando con toda la esperanza de que el diálogo entre líderes mundiales trajera paz y entendimiento. Más víctimas mortales y un gran número de lesionados son las fatalidades de un accidente masivo que involucró alrededor de 70 vehículos. ¡No más bullying! ¡No más bullying! El bullying escolar vuelve a traer muerte a las escuelas. Una desconsolada madre denuncia abusos físicos y emocionales que dice acabaron con la vida de su hijo en su centro educativo. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes. Iniciamos y el presidente Biden habló esta mañana con Xi Jinping, su homólogo de China. Obviamente el tema fue la guerra en Ucrania. El líder asiático dijo que su país no quiere ver conflictos armados en ningún sitio del planeta. La llamada fue provocada porque Rusia está buscando que China le ayude. Armando Guzmán está en Washington y nos dice qué quiere Vladimir Putin de los chinos. La Casa Blanca dice que el presidente Biden está utilizando su llamada con el presidente China, Xi Jinping, para advertir a China que no apoye el ataque de Rusia contra Ucrania. China se ha negado a condenar el ataque de Rusia. Beijing dice que reconoce la soberanía de Ucrania, pero añade que Rusia tiene preocupaciones legítimas de seguridad. También hoy hay informes de que Rusia necesita ayuda económica de China. Y no solo eso, también ayuda militar para sostener sus operaciones en Ucrania. Y para eso necesitará misiles tierra-aire, drones de ataque y MREs, raciones militares, para alimentar a sus tropas. Kevin Rudd, ex primer ministro de Australia y fundador de Asia Society, dice que China teme a las sanciones de Estados Unidos y cómo afectaría a nuestra economía. Y para muestra, el Congreso le revocó a Rusia su calidad de nación más favorecida para el comercio. La congresista Victoria Sparks, que nació en Ucrania, presentó la ley. En Ucrania continúa aumentando la intensidad de los combates. Se han mudado a las ciudades del sur, no muy lejos de la frontera con Polonia. La televisión rusa mostró hoy viernes al presidente Vladimir Putin en un estadio lleno de rusos apoyando la invasión a Ucrania. Durante este conflicto, Rusia ha manejado sus televisoras estatales, propiedad del gobierno, para difundir su versión de esta guerra. En el pasado se consideraba que las guerras eran negocio, porque entonces había que fabricar botas y uniformes y rifles y jeeps y todo eso. Ese ya no es el caso hoy. Las guerras cuestan dinero y cuestan vidas. Entonces, el modelo económico de China no es para estarlo desperdiciando en un conflicto que ni siquiera es de ellos. Por eso se anticipa que las armas no se las darán a Rusia. En cuanto a la ayuda económica, que también es una preocupación de Estados Unidos, esto todavía está en el aire. Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Gracias, Armando, por tu reporte. Mire, por otro lado, el Papa Francisco lanzó una dura crítica contra Rusia y condenó su perverso abuso de poder. En su visita a Eslovaquia, el sumo pontífice expresó ante los representantes del catolicismo europeo que los ucranianos están siendo atacados en su identidad, en su historia y en su tradición, y que solo están defendiendo su tierra. También el deporte ruso sigue sufriendo por la invasión a Ucrania que casi todo el mundo ha condenado. La FIFA confirmó hoy la prohibición que deja fuera a Rusia de los partidos eliminatorios mundialistas de fútbol en Europa. Ese país había pedido que la sanción fuera congelada. Rusia estaba programada para medirse a Polonia el próximo jueves. Y en Nueva York, estar vinculado a Rusia en cualquier sentido se ha convertido en un fuerte dolor de cabeza para los dueños de negocios que tienen nombres relacionados con aquel país, aunque estén contra la guerra en Ucrania. Ángela González nos habla desde la Gran Manzana. ¿Cómo está afectando el conflicto a estas personas? Palmira, muy buenas tardes. Este restaurante que se encuentra detrás mío está sufriendo las consecuencias de la guerra en Ucrania solamente por llevar la palabra Rusia en su nombre. Su clientela los ha abandonado y han tratado de vandalizarlos y no son los únicos que han sufrido este tipo de represalias en el país. La casa de los vodkas de sabor es un piano bar. Hasta allí todo iba bien, pero llevar la palabra a Rusia en el nombre del restaurante le ha costado a este tradicional establecimiento en Nueva York, fundado en 1986 por disidentes de la antigua Unión Soviética, que de la noche a la mañana su clientela se viera reducida en un 60%. Él dice eso es solo porque tenemos el nombre de Rusia en los letreros, entonces piensan que apoyamos a Putin, pero eso no es correcto. De hecho, Alexander es ucraniano y este mismo restaurante ha impulsado la recolección de fondos a favor de los desplazados de la guerra en su país. Él dice, por supuesto nosotros apoyamos a Ucrania y al lado ucraniano de este conflicto, y la gente puede venir aquí y donar para reunir fondos. Yo soy ucraniano y es un honor para mí trabajar aquí. Un letrero a la entrada de estamos con Ucrania y no a la guerra, y varias banderas de este país con la palabra libertad fueron puestas en las ventanas en un intento por educar a la clientela, que el hecho de ser rusos no significa que apoyen la guerra. Pienso que está mal, solo por el nombre, no creo que esté bien. Palmira y este no ha sido el único restaurante que ha sufrido las consecuencias indirectas de la guerra. Otro tradicional en San Diego y en Washington DC fueron vandalizados, recibieron amenazas y su clientela también los ha abandonado. Regreso contigo al estudio. Gracias, Ángela, por este reporte. Y mire, varios famosos de Estados Unidos se han unido para apoyar a los ucranianos que son atacados día y noche por Rusia. Entre ellos destacan los actores Mila Kunis, quien nació en Ucrania, y su esposo Ashton Kutchener, quienes lograron reunir 30 millones de dólares a través de GoFundMe, fondos que enviarán a aquel país como ayuda comunitaria. Y en otros temas, hay buenas noticias para millones de estadounidenses que tienen altas deudas médicas. Las tres agencias de crédito más importantes del país, Equifax, Experian y TransUnion, anunciaron hoy que van a retirar la mayor parte de esas deudas del reporte de crédito de los consumidores y que comenzarían a hacerlo el próximo verano. Y una vez más, una carretera en nuestro país se tiñó de sangre con un impactante choque en el que docenas de vehículos se estrellaron unos con otros. María Teresa Sarabia nos dice qué ocasionó el mortal accidente. Al menos seis personas perdieron la vida y varias más sufrieron heridas en un aparatoso y trágico choque en Cadena, en Missouri, en el que se vieron involucrados más de 70 vehículos, entre ellos 20 camiones pesados con remolque. Las impresionantes imágenes de la catastrófica escena muestran cómo terminaron los trailers dispersos sobre la carretera y sobre el divisor central con sus cargas regadas en una amplia área. Otros vehículos envueltos en llamas y a algunos de los conductores que escaparon ilesos, observando el desastre todavía conmocionados. Al parecer una densa niebla redujo la visibilidad casi a cero en la autopista interestatal 57 en el área de Charleston, según la investigación preliminar de la patrulla de caminos, que sin embargo señaló que aún desconoce cuántas personas resultaron lesionadas en el accidente ocurrido ayer como a las 8 de la mañana. La oficina del Forense del Condado de Mississippi informó que sigue trabajando en la identificación de los obsesos para proceder con la notificación a sus familiares. Todos los carriles de la carretera en ambas direcciones fueron cerrados en un tramo de casi 25 millas para permitir que los bomberos sofocaran los fuegos, lo que lograron hasta casi las 4 de la tarde, y también para que fueran retirados los escombros. La circulación fue reabierta hasta hoy a las 5 de la mañana. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Bueno y hablando de accidentes, escuché esto, un adolescente de 13 años era quien manejaba la camioneta pick-up que chocó con una van en Texas y causó 9 muertos. Al parecer una llanta se ponchó, el vehículo invadió el carril contrario y se estrelló con la van, donde iban universitarios golfistas y su entrenador el martes. Un menor y un adulto también fallecieron. Y en la Florida califican de heroína a una conductora de un autobús público que quiso evitar una masacre y es cuando un sujeto que viajaba en el camión abrió fuego y mató a dos pasajeros. La mujer se desvió de inmediato y manejó hasta una estación de policía en Fort Lauderdale. Ahí varios oficiales salieron y obligaron al atacante a rendirse. Y vamos ahora a Texas, donde un alguacil murió tratando de ayudar a la gente a desalojar por la amenaza de los incendios forestales. Los bomberos siguen combatiendo hoy los fuegos que ayer se propagaron rápidamente y que se unieron para formar el llamado Island Complex Fire, que ya arrasó con casi 45 mil acres en el condado de Island y ha sido contenido apenas en un 4%. Llegamos hacia la primera pausa comercial, pero regresamos. En un país centroamericano ya administra la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19. Es el primero en el mundo. Una triste e indignada madre alza su voz. Su pequeño murió víctima de bullying en la escuela. Y nuestras cámaras lo van a llevar a la casa de la muñeca más famosa en México. Seguimos con la información. Le cuento que la farmacéutica moderna también ya solicitó la autorización para una cuarta dosis de su vacuna contra el coronavirus. Pfizer hizo lo mismo a principios de esta semana. La diferencia es que la inmunización de moderna se administraría a todos los adultos, mientras que la de Pfizer solamente sería para las personas de 65 años en delante. Y El Salvador ya tiene disponible la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 para prácticamente toda la población. Las inmunizaciones son de la farmacéutica AstraZeneca, Pfizer y Sinovac. Walter Peñate nos amplía los detalles desde la capital salvadoreña. Desde este viernes, todas las personas mayores de seis años de edad podrían programar su cita para recibir la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19, según informaron las autoridades en las primeras horas de esta mañana. El presidente Nayib Bukele, mediante su cuenta de Twitter, manifiesta que El Salvador no es el primer país del mundo en administrarla, pero sí el primer país en ponerla disponible para toda la población. Además, se habilitará para los extranjeros que se encuentren en territorio salvadoreño. Ante esto, el doctor Luis Ernesto Martínez dice que como ente de la salud, esta es una buena noticia para la población. Sin embargo, no ha sido aprobada por la FDA. Entonces, es necesario colocarse la cuarta dosis y acordándonos siempre también de que hay nuevas variantes del virus por la mutación que este posee. La población tiene opiniones diferentes en cuanto a la cuarta dosis de vacunación en el país. Y si yo creo que si el Ministerio de Salud la ha aprobado que la coloquemos, pues sería bueno que todos pensaríamos colocarla, porque si estamos previniendo una enfermedad, pues yo no me la pondría. Creo que Dios es suficiente para hacer obras grandes, entonces por eso no me la pondría. La vacuna sigue siendo universal, gratuita y opcional. La cuarta dosis puede ser recibida a partir de 90 días después de haberse aplicado la tercera dosis. Hasta la fecha en El Salvador se han aplicado un total de 10 millones 307 mil 278 vacunas contra el COVID-19 y la mayoría de la población ve con buenos ojos el accionar del gobierno. En San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticiero Estrella TV. Bueno, vamos a una pausa, pero volvemos. Continuamos con la información y fueron dos operaciones, además de casi un mes de estar en cama hasta que su cuerpo no aguantó y falleció. Toda a causa del acoso escolar, del cual las autoridades nunca hicieron caso. Carolina Gómez nos tiene esta información. En el más profundo silencio, así guardó Juan Martín, un niño de 11 años, el acoso al que lo sometían en su colegio, San Pío X, en la ciudad de Manizales. Tengo audios y información de papás y de niños que me contactan y me dicen, no, mire, al niño sí le estaban haciendo bullying, al niño lo estaban persiguiendo tres niñas, lo mantenían molestando, la puerta al niño que supuestamente el último que me dijeron, pues que fue como el más coherente, fue que el niño venía entrando del descanso y que las niñas por no dejarlo entrar y que lo regañaran, les tiraron la puerta. El niño empezó con un dolor en un ojo, fiebres altas, taticardia, dolor de cabeza, vómito y poco a poco fue perdiendo la movilidad de su pierna y su brazo. Ese mismo día que el niño estaba así tan grave, me llegaron unos comentarios de que el niño estaba siendo acosado por bullying en el colegio, que el golpe que le habían dado en primera instancia, que fue el que detonó todo, que no había sido cualquier golpecito, que se lo tiraron a la puerta, que el niño quedó mareado. Su lucha duró 27 días en UCI y dos cirugías, pues la fractura en su cráneo se unió letalmente a una sinusitis y Juan Martín no aguantó y murió. Hay una situación muy grave porque le estaban haciendo bullying a un niño y además le tiraron a una puerta y murió. ¡No más bullying! Los alumnos de décimo y once hicieron una manifestación pidiendo al colegio no ser indiferente frente a estos casos, cada vez más frecuentes en la institución. La propia madre y los alumnos del colegio afirmaron que cuando se denunciaban estos hechos, el colegio los ignoraba, restándoles importancia. Lo cierto es que ahora esta institución tiene los ojos del país para que a nivel nacional no se vuelva a repetir un triste caso como el de Juan Martín. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero, Estrella TV. Eso esperamos, Carolina. Gracias por tu reporte. Mire, taxis aéreos estarán disponibles para que la gente se traslade al nuevo aeropuerto internacional en el Estado de México. Eso en México, pero aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese servicio solo podrán pagarlo las personas con recursos para viajar en avión, que en ese país, agregó AMLO, son entre 30 y 40 por ciento de la población. Y mientras tanto, ahí mismo en México, pero en el Estado de Sinaloa, una mujer falleció y calcinada luego de que la camioneta en la que viajaba se saliera de la carretera y se incendiara. La volcadura que provocó el fuego tuvo lugar en el tramo de la maxipista Mazatlán-Culacán. El hombre de 52 años que manejaba la camioneta logró salir, pero su acompañante no lo logró. Una pintoresca localidad mexicana es conocida a nivel internacional por ser la cuna de una muñeca que ha conquistado los corazones de la gente, no solamente en México, sino de muchas partes del mundo. Víctor Blasquez viajó hasta esa pequeña población de Querétaro y nos tiene las reacciones. Es el pueblo mágico de Amealco, situado al sur del Estado de Querétaro, lugar de nacimiento de la muñeca más famosa de México y que ha conquistado los corazones del mundo entero. La llaman Lele. Como que me siento orgullosa de mis muñecas que estoy haciendo también. Esta muñequita que ha cautivado por sus llamativos colores esconde un secreto. Se deja consentir por las artesanas o tomís que las hacen. Y si lo hago con amor, con gusto, con muchas ganas, pues queda la muñeca, lo peino bien. De estas manos y cara, cada arruga cuenta su historia. Y ataviada con su ya conocida vestimenta, Doña María Cleta ha convertido a Lele en un regalo de México para el mundo. Está bien bonita, mira, es de seis colores. Ella les tiene un cariño especial, y es que cada trazo, cada corte y cada puntada la hace con amor, porque sabe que Lele llenará de alegría un hogar. Primero vamos a echar cabello, luego le echamos este, el bordamos, sí, para peinar. Luego lo bordamos su ojo, luego bordamos su boca, su nariz. No, lleva mucho trabajo, mire. Entre estas calles, se pueden apreciar millares de estas muñequitas, o su imagen plasmada en cualquier superficie que dé a la imaginación. Así, estos viejos edificios resguardan una tradición histórica, y es que el municipio de Amealco tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. Pues es digno de venir y conocer, y además ver cómo se fabrican, se crean, la parte artesanal. Y pues para mí es una satisfacción traer a mi familia y venir a recorrer estos pasillos, que la verdad es que es un pueblo muy hermoso. Este muñequito Otomique cautiva por sus coloridos tocados, vestidos y su inconfundible sonrisa fue nombrada en el 2018 como Patrimonio Cultural del Estado de Querétaro. Y ahora, un regalo para el mundo. En Amealco, Querétaro, Víctor Blasquez, Noticiero, Estrella TV. Hermosas las muñecas. Llegamos a la última pausa, regresa. Un juego de básquetbol se vio interrumpido por un incidente. Dos porristas resolvieron inmediatamente el problema. Mire, dos porristas se convirtieron en los héroes de su equipo en un importante partido de básquetbol en Portland, Oregon. Ahí lo tiene la pelota, se atoró sobre la canasta y nadie podía bajarla hasta que una de las porristas se paró en las manos de un compañero y logró bajar la bola ante la algarabía de los miles de aficionados en la área. Y una talentosa pequeña preparó un ingenioso pastel para regalárselo a su papá por su cumpleaños. Vea lo que hizo. Pero hasta parece una profesional. La niña solamente tiene cuatro años y ya se está destacando como un artista en este ramo. Decidió hacer el pastel en forma de aspiradora. Al parecer es el artículo favorito de su papá. ¿Será que lo ve trabajar en la casa? Bueno, el resultado final fue muy exitoso. ¡Qué tal hermosa, verdad! Nos vamos a despedir en la India con el colorido festival Holly que celebra la mayoría de los hindús. Miles de personas se reúnen en diferentes ciudades, se llenan de pinturas brillantes, se pintan todo el cuerpo de colores, la cara y bailan al ritmo de música pop y también se bañan con chorros de agua, obviamente después para quitarse la pintura, ¿verdad? Bueno, eso sí que se la pasan bien y como se ve, también queman inciensos, se avientan colores, se la pasan muy bien. Hemos llegado así al final de su noticiero. Que tenga un excelente fin de semana. Cuídese mucho, por favor. Y ya sabe, lo esperamos aquí el lunes a la misma hora. Yo soy Palmira Pérez. Muchas gracias. Y ya sabe, lo esperamos aquí el lunes a la misma hora.